Janet Lara lleva más de 50 años vendiendo la lotería. Su mamá y su papá fueron de las primeras personas en vender la lotería de Medellín en esta ciudad. Toda una tradición por la cual es reconocida en su barrio Manrique. Como ella, muchos de los loteros ubicados en las afueras de nuestra sede les han dado suerte a miles de personas. Pero lo más importante, la venta de lotería les ha permitido a ellos crecer como personas, darles educación a sus hijos y como en el caso de Janet, conseguir su casa propia. En el sentido más profundo, el trabajo de estas personas es dar alegría. El mío y el de mi equipo es darle a millones de antioqueños más oportunidades de trabajo, salud, calidad de vida a través de la venta de lotería. Soy David Mora, nuevo gerente de la lotería de Medellín y pondré todo mi corazón para que esta empresa crezca y nos siga llenando de orgullo y alegría.